por establecer su conductor. Esta circular no se está cumpliendo tampoco en este momento, porque es que están radicando supuestamente las fotodetecciones todavía sosteniendo que es una orden formal de notificación. Y no lo es. Y por acá tiene una parte donde dice cuando en la orden de comparendo no se identifique plenamente al testigo con su nombre completo, nombre de cédula, dirección y teléfono, el agente de tránsito deberá tenerse de entregarlo en la oficina de erradicación. Esto no se está cumpliendo. Por aquí también dice con respecto al propietario lo mismo, al conductor, perdón, si el conductor no es identificado, se deben y hasta tener de erradicar. Entonces, ¿cómo erradica? Ahora, otra situación más grave, se está notificando por página web en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 68 y 69 de la ley 1437, donde dice cuando se desconozca la dirección del destinatario.